Y yo sé que no te gusta, que el compromiso te asusta Que solo quieres ser libre, y solo quieres volar Y yo sé que no te gusta, que el compromiso te asusta Que solo quieres ser libre, y solo quieres volar J-Bob, venme, sin compromiso, solo dale hasta el piso Suelta tu pelo rizo, sin compromiso, solo dale hasta el piso Y solo quieres volar, sin compromiso, solo dale hasta el piso Suelta tu pelo rizo, sin compromiso, solo dale hasta el piso Y solo quieres volar Ella sale, con su mini mini falda, no necesita agua de espalda No tiene miedo a ningún hombre que le salga Pero yo la voy a agarrar, pa' que vea como que se hace Pa' llevarla fuera de base Pa' que baile mi reggae, conmigo se pegue Ella no se niegue porque sabe lo que quiere Y como Superman, yo te voy a salvar De cualquier enemigo que te venga a secuestrar Tra, 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 tra He hecho el pa'o, viene el negocio, ven acá Así que tra, tra, tra Ese es el negocio socio, no hay más na' Sin compromiso, solo dale hasta el piso Suelta tu pelo rizo Sin compromiso, solo dale hasta el piso Y solo quieres volar Sin compromiso, solo dale hasta el piso Suelta tu pelo rizo Sin compromiso, solo dale hasta el piso Y solo quieres volar No quiere que le digan pa' dónde es que va No quiere que le digan cuándo llegará No quieren que le digan con quién estará No necesita pa' na' No necesita pa' na' No necesita pa' na' No quieren que le digan pa' dónde es que va No quieren que le digan cuándo llegará No quieren que le digan con quién estará No necesita pa' na' Sin compromiso, solo dale hasta el piso Suelta tu pelo rizo Sin compromiso, solo dale hasta el piso Y solo quiere volar Sin compromiso Solo dale hasta el piso Suelta tu pelo rizo Sin compromiso Solo dale hasta el piso Y solo quiere volar A sexy wine to the floor Make your party sure Diggy 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 back through I will come till four Girl make sure I will diggy 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 up more DJ Balvin El vosotros DJ Balvin El negocio DJ Boxy El negocio socio El negocio socio J Balvin J J Balvin Boots to come